Halloween tenía sentido antes, cuando las películas de miedo daban miedo. Tú antes veías a Drácula y decías, ¡Dios, qué miedo! Tú ahora ves a Drácula de Crepúsculo y dices, ¿qué hago? Me da miedo Drácula, me follo a Drácula, o sea... ¿Cómo eres tan bonito, Drácula de Crepúsculo, por Dios? Te lo digo de verdad, ¿cómo eres tan bonito y tan extrañable? Sí, que yo soy heterosexual, me encantan las tías y párteme el orto, socio. O sea, pero reviéntamelo a pollazos. Sí, sí. Tráete a tus amigos lobos y me partís los dos. Es lo que piensas, de verdad. Las películas de miedo de ahora no dan miedo. Si en tu pandilla del instituto empiezan a morir todos, uno a uno, cambias de colega, socio. ¿Qué no ves que esa pandilla, como dice mi madre, no es sana? ¿Que hay algo raro ahí, un asesinillo, a lo mejor, en serie, en seriecilla? ¿Sabes? Como cuando dice tu madre, te cuidas las barras que vas a echar droga en la bebida. ¿Qué dices tú? ¿A qué barras vas tú, mamá? No sabía yo que el bar de abajo era de eso. No, de verdad. Las películas de miedo de ahora no dan miedo. Si tú veraneas en una zona de playa, evidentemente en Madrid no, en una zona de playa, tú veraneas en una zona de playa y atropella a un tío con el coche y lo tiras con un terraplé. No vuelvas al año que viene allí a veraneas, gilipollas. De verdad, pero... Por remordimientos de conciencia que han matado a un tío sinvergüenza. Si aún así vuelves y viene el mismo tío que han matado con un chubasquero verde y un garfio y lo vuelves a matar, no vuelvas a un tercer verano, sos normal. Es que no ves que ese tío no es de morirse. ¿De verdad? ¿Que no ves que ese tío no es de dar por culo en vacaciones a lo mejor? Que es lo que le gusta, ¿eh? Si yo veraneo y yo tengo una casa, me compro una casa a la afuera, como en las películas de miedo, y yo estoy solo en mi casa, como en las películas de miedo, de eso ahora en invierno que está así tapado gustico con el pluma que dice ¿Cómo estoy tan a gusto aquí, vale? ¿Cómo estoy tan cálida? ¿Cómo tengo esta calidad intrínseca, calorífica aquí que he conseguido yo gracias a mi termostato corporal? Y yo estoy ahí acostado gustico en mi casa solo, como en las películas de miedo. Y oigo un ruido en el salón. Yo voy ahí a ver lo que es el ruido. ¡La puta vida! Pero vamos, ya puede estar U2 tocando en el salón, ¿sabes? Que diga mono Dudo, José Luis, hasta el paté. With or without you, que sé yo, que te gusta. Que yo como mucho abriré un poco la puertecilla y diré, ¡una mierda! Que sé que eres un rumano disfrazado de mono. Y cierro rápido. ¡Claro! Si yo estoy solo en mi casa, solitaria, como en las películas de miedo, acostado gustico, y noto que trastean en el pomo de la puerta de mi habitáculo, y yo me voy a tapar con la sábana. ¿Tú conoces alguna sábana que pare los tilos? La conoces. ¿Te camufla la sábana? ¿Te mimetiza ni la mientes? ¿Eh? Cuando te ha follado un orco y te levantas para la mañana de... ¡Ah! ¿Cómo eres tan gallo? ¡Pedro, socia! Si esto... Si esto... Esto te llevo yo a un chiringuito, te vendo al peso y saco mil euros. Y la tapas con la sábana, ¿desaparece el orco? Al revés, ¿lo ves más? ¿Por qué dices ni con la sábana, hija puta? Es que eres asquerosa, asquerosa. Porque yo te digo, un orcaco, ¿qué me he comido? Lo que tienes que hacer si alguien entra a tu casa solitaria, a tu cuarto, mientras tú estás dormido, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Te destapa y te hace una paja. ¿Para qué? Para que le dé vergüenza al asesino. Eso quieras que no le da vergüenza. Hay que meterse en la mente de todo el mundo. De los asesinos en serie también. Yo te voy a matar a ti. Y tú te la estás cascando. Y yo entraré y haré... ¡Ah! ¡Tique bochón, no, nene, la virgen, por Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!